Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano en Cristo, Alexander Tudelkir. Bueno, quiero contarles a todos que me encuentro en la ciudad de Valledupar, precisamente en la casa de nuestro hermano Wilder Ascanio. Y principalmente, al lado derecho mío está el propietario, mi hermano Wilder, y al lado izquierdo está mi hermano Evelio Ascanio. Bueno, hermano Wilder, ¿cómo estás? A ver, marito. Bendiciones tenerte aquí en casa, mi hermano. Hombre, ansia. Y allá está la esposa también. Mano Wilder, Dios te bendiga. A mí, mi hermano, aquí, qué gusto compartirlo con usted en este momento. Hombre, ¿cuál va a cantar una canción del hermano Evelio Ascanio que se llama? ¿Cómo está? Con Dios no se disfrute. Un, dos, tres. No entiendo por qué el hombre Desobedece a Cristo Si Él lo ama tanto Con amor eterno Él quiere lo mejor para tu vida Y que vivas muy feliz Quiere darte muchos años El recurso de tu vida Con Dios no se discute A Dios se le obedece Pues Él es el que tiene La última palabra Cristo es el dueño de tu vida Él es el rey del universo Y hasta el día que Cristo quiera Nosotros vivirá Nosotros viviré No he visto a mucha gente Discutiendo con Cristo Reclamándole derecho Que por qué me hiciste así Olvidando que Jesús Todo lo hizo perfecto Todo lo que Él hizo es bueno Para poder ser hermano Porque con Dios no se discute A Dios se le obedece Pues Él es el que tiene La última palabra Cristo es el dueño de tu vida Él es el rey del universo Y hasta el día que Cristo quiera Nosotros viviremos Oiga mi estimados hermanos A mi Dios hay que adorarlo Y también obedecerle Sin condición de duda Si lo tienes de primero En el centro de tu vida Yo estoy más que seguro Que seremos diferentes Porque con Dios no se discute Porque con Dios no se discute A mi Dios se le obedece Pues Él es el que tiene La última palabra Cristo es el dueño de la vida Él es el rey del universo Y hasta el día que Cristo quiera Nosotros viviremos Viviremos Bendiciones en el nombre de Jesús Dios los bendiga